La alegría, el colorido, el control de firmas y algunas otras cositas más. Mientras unos se preparan para la larga y difícil etapa, ahí está Camarillo. Otros trabajan, como son los mecánicos, los ayudantes, los auxiliares de cada uno de los equipos. Hay que preparar hasta el último detalle. Y hoy precisamente se han preparado en esos detalles desarrollos muy cortos porque la etapa era muy larga y el llano al final preveía grandes velocidades. La ceremonia también habitual de todos los días, el corte de la cinta de salida y la marcha neutralizada a través de las calles de Teruel repletas de un público que aumenta a medida que avanzan los días en la Vuelta Ciclista de España. Vean ustedes cómo estaban desde la plaza del Ayuntamiento turolense las calles de la hermosa ciudad del Torico. Eran las 11 y 10 minutos de la mañana. A las 11 y 20 estaba prevista la salida oficial. Luce el sol en Teruel, pero ya se adivina que el viento va a ser el principal enemigo de los corredores. Y ahí han visto sobreimpresionado el perfil de la etapa. Nada menos que 241 kilómetros y dos puertos. Uno de ellos casi de inmediato. El alto Prado de la Yegua. Muy cerca de la salida. Este es el momento en que se inicia la rodadura oficial. Como se ve, los corredores no aprietan en exceso al principio. Incluso llegó a alcanzarse un retraso de un cuarto de hora sobre el horario oficial previsto. No obstante, al final y en la meta de San Carlos de la Rápida, se llegaría con varios minutos de adelanto. La media horaria prevista era de 36 kilómetros a la hora y se hizo una de 37.48. Ahí ven perfectamente agrupados al total de los 100 corredores. Y la voz oficial de la vuelta. Minuto a minuto en las llegadas están perfectamente informados los espectadores que esperan la llegada de los corredores. Muy pronto, en el kilómetro 75, vamos a entrar en la provincia de Castellón. Este grupo que ven aquí, compacto, va a ser la tónica predominante a lo largo del recorrido. La etapa, como la de ayer, se disputaría finalmente al sprint. Y ahí estaba Ramón Mendiburu, el director de la vuelta. La primera de las metas volantes que se han disputado en el día de hoy. Como siempre, Famba Ellen impone su ley y se apunta a una nueva victoria. Se inicia ya la escalada al alto Prado de la Yegua de tercera categoría. A mitad de puerto. Nos vamos a encontrar con el cartel de la Comunidad Valenciana, que da la bienvenida a este centenar de esforzados y, naturalmente, al más de centenar y medio de medios de información que están acreditados en la vuelta. Y este es el momento en que nos acercamos a la cima. La guía salta del grupo a su rueda Yáñez y, tras ellos, el todavía, en este momento, rey de la montaña, el italiano Liberti. Yáñez esprinta más en largo que la guía y se anota los tres puntos de la cima. La guía, sin embargo, recuperaba el jersey y vino Burdeos. En el descenso hay reagrupamiento general. Aunque estirado, el pelotón se apresta a atacar la mayor dificultad de la jornada, el puerto del remolcador, con mil metros de altitud, puntuable de segunda categoría. Se inicia la subida, sin prisas, cómodamente, hasta escasos metros de la cima. Mientras tanto, algunos corredores quedan ligeramente rezagados. Después, en el descenso, habría reagrupamiento general. Y, como viene sucediendo hasta ahora, tres hombres luchan por los dos puntos. Liberti es el primero en saltar, pero el sprint de la guía en cuesta es irresistible. También el Teca Yáñez supera al italiano. El paso por la cima es el siguiente. Primero la guía, que suma ya 15 puntos. Yáñez, Aliberti, Alfonsell, Greciano, Gein, etcétera, etcétera. El descenso es verticinoso. Por una carretera de curvas, paellas y contracurvas verdaderamente endemoniadas. Poco a poco se recupera el tiempo perdido en los primeros kilómetros, y se entra en Figuerole, donde se encuentra el primer sprint especial de la jornada. Del grupo surge el inevitable Denig. A su rueda, Carlos Machín. Van 105 kilómetros de carrera y no hay bajas ni tan siquiera pérdida de fuerza. Lo que queda hasta San Carlos de la Rápida es terreno llano y en su mayor parte con piso excelente, propicio para los rodadores. A la salida de Alcora está establecido el control de avituallamiento. Faltan 112 kilómetros para la meta y el peso de las piernas se unirá, al peso de las piernas, digo, se unirá el fuerte viento de costado que va a soplar. En la cola del pelotón, un ligero accidente. Isidro Juárez cae, afortunadamente sin mayor trascendencia. Inol y Alberto Fernández reponiendo fuerzas. Y también el líder que está defendiendo con uñas y dientes y además, muy bien, su mallot. Por Castellón se hace evidente la expectación que levanta la vuelta. Camino de Benicassi, segunda meta volante. El Bulldor prepara el sprint de su hombre fuerte en estas lides, Famba Ellen. Ahí le tienen, tercero, en esa fila de corredores. Y en efecto, bajo la pancarta, Famba Ellen se impone a Van Vindesbergen y Vermeulen. Todos juntos van a continuar hacia la siguiente marca en la ruta situada 20 kilómetros más lejos. Se trata de Torre Blanca con un premio especial para los sprinters. Ahí va el pequeño Vicente Velda abriéndole camino al pelotón. Lo cierto es que entre los corredores se ve que hay fuerzas sobradas para afrontar toda la vuelta. Aquí, Manders le gana la partida a Deniz imponiendo su rapidez sobre la raya. El camino de San Carlos de la Rápida, Antonio Col se acicala con vistas a la meta. Se rueda a más de 60 kilómetros por hora con dirección a San Carlos de la Rápida. Hay varios intentos de escapada que el pelotón se encarga de neutralizar rápidamente. No se concede respiro ni hay cabida para las alegrías. Algunas escapadas como en este caso la de Jesús Guzmán que es rápidamente reducido. No, es Juan Fernández es Juan Fernández el que se ha escapado. También lo intentó Jesús Guzmán lo intentó Fernández Zúbeda varios corredores pero en ningún momento ni los Renault ni los Tongo permitieron repito, alegrías. En compacto pelotón se presentan en la línea de meta. Estamos ya bajo la pancarta que señala el kilómetro que falta para la meta y atención porque aquí sufre un error Farmaelen. Van a ver ustedes Van de Arden. Ahí está por la parte derecha izquierda de sus imágenes a la derecha de la carretera levanta el brazo bajo una pancarta que no era la de meta y es adelantado en esos segundos de descuido por el italiano Petito. El segundo entraría a la guía por cierto que naturalmente el gesto de Farmael llegó incluso a confundir a gran parte del público para recibir el jersey de rey de la montaña vamos a hablar con José Luis la guía que hoy ha hecho una etapa sensacional y a punto estuvo incluso de ganar aquí al sprint. Bueno así ha sido ha habido una lucha muy fuerte en los últimos kilómetros se ha rodado a una velocidad tremenda y luego ha habido una pequeña confusión en la llegada de la que se ha aprovechado Petito y 8 segundos. ¿Cuál fue esa pequeña confusión? Bueno había una otra pancarta que no era la de línea de meta entonces el control Van de Arden ha levantado los brazos creyéndose que había ganado entonces ha sido cuando lo hemos pasado nosotros. Ya hoy no te descuidaste ninguno de los dos puertos Bueno hoy he estado más al tanto y yo creo que desde aquí en adelante con la montaña grande no tendré tantos problemas Es decir rey de la montaña 1983 por lo menos la guía Esperemos que así sea todavía no se puede cantar victoria pero bueno De acuerdo enhorabuena por esta estupenda etapa que has hecho hoy Muchas gracias A vosotros Bien vamos a hablar con Manuel Lorenzo para que él nos dé su juicio de la etapa y a lo mejor si yo les digo Manuel Lorenzo a ustedes no les suena Pertenece a la organización de la Vuelta Ciclista de España pero es el abuelo Porretas y creo que eso sí lo conocen todos los españoles ¿no? Efectivamente se puede decir que el 90% porque algunos no escuchan radio bien porque no les llega no quiero pensar que porque no la tengan sino porque tengan otras preferencias Como ven no es tan abuelete como en el serial radiofónico sino que es un hombre que sigue muy de cerca el ciclismo desde hace muchos años esta etapa la más larga de la vuelta ¿qué le ha parecido? Esta etapa por ser la más larga como tú muy bien decías 241 kilómetros yo pensé que iba a ser de sesteo pero lo que verdaderamente han venido a demostrar estos grandes hombres estos grandes gigantes de la ruta sin querer caer en el tópico es que no solo no han demostrado que venían a sestear como parece ser que se va a ir viendo a lo largo de toda la vuelta ciclista es que parece mentira que esos puertos tan horribles porque esos 140 kilómetros hasta entrar de lleno en los llanos de Castellón desde la salida de Teruel son horrorosos son francamente horribles y estos hombres los han bajado a una velocidad con media media hora que traían de pérdida que han recuperado imprimiendo ese fuerte tren casi a 50 por hora en los llanos hasta llegar aquí que han demostrado una vez más que no venían a dormir eso es ciclismo de verdad y ahí tienen el momento en que el corredor Juan Fernández recibe el mayor de primer clasificado español también el premio a la regularidad el líder Dominic Gagne y en sobreimpresión las clasificaciones de la etapa en primer lugar Petito del Alphalum en 6 horas 35 minutos 24 segundos con el mismo tiempo Laguía Van der Arden Juan Fernández Suárez Cuevas Wilson Saroni Martinelli Blanco Turó etcétera la clasificación de metas volantes la encabeza Van Baelen del Bulldor con 15 puntos seguido de Van Bindenbergen con 6 puntos y Martinelli con 5 la general de la montaña encabezada por José Luis Laguía del Reynolds con 15 puntos seguido de Aliberty con 12 y Ñáñez con 11 clasificación general en primer lugar Dominic Gagne del Renault con 17 horas 10 minutos 51 segundos a continuación Kuiper a 1 segundo y no la 6 Juan Fernández a 9 Petito a 17 segundos etcétera etcétera la etapa de mañana tiene este perfil y se desarrolla entre San Carlos de la Rápita y San Quircio